Hola a todos, muestras y muestras, ¿cómo están? Yo soy Edgar, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, activa la campanita de notificación y dale like, porque el día de hoy está conmigo un compañero de materiales educativos que yo les tengo que agradecer porque son creo que los únicos que alzan la mano para responder algunas dudas muy puntuales sobre la planificación. Entonces, Luis Miguel Cisneros Villanueva, muchísimas gracias por estar conmigo. Cuéntanos a qué te dedicas en materiales educativos, cuéntanos un poquito de ti. Hola compañero, muchas gracias por la invitación. La verdad, un gusto estar en espacios donde podemos compartir, aprender de las otras y de los otros. Bueno, yo en este tiempo estamos en la dirección de medios audiovisuales e informáticos de materiales educativos y bueno, tenemos entre otras responsabilidades dar un poco de forma, claridad en el asunto de telesecundaria. Soy además maestro de telesecundaria, 17 años de servicio allá en Michoacán, en varias zonas del estado. Y bueno, una persona que es apasionada de la educación y que en ese sentido, pues me emociona justo encontrarme contigo, con tu público, con las maestras y los maestros que seguramente están muy al pendiente de lo que tú haces en este sentido de seguir aprendiendo en comunidad. Muchas gracias. Muy bien, mira, yo ubiqué ahí un título a forma de provocación y también de dirección. Es decir, como tú comentas, la nueva escuela mexicana plantea un repensar en amplio sentido de la educación y en ese marco está justamente la praxis pedagógica en telesecundaria. Yo quise ubicar este término de praxis porque también creo, compañero, que se ha manoseado tanto que puede significar todo y nada a la vez. La praxis, dice Paulo Freire, es la reflexión-acción de lo que hacemos para transformarlo. Repito, la reflexión-acción de lo que hacemos para transformarlo en ese marco es que la maestra y el maestro de telesecundaria tiene ahora algunos materiales que son ya en el proceso de telesecundaria un poco conocidos, muy conocidos, pero se incorporan otros. Entonces yo quisiera iniciar como en esa parte de pensar quiénes somos ahora. Más allá de lo que digan los documentos, más allá de nuestro perfil, cuál es la praxis justamente que el maestro y la maestra de telesecundaria va a trabajar en este horizonte de la NEP. Perfecto. Entonces, bueno, yo creo que esto empieza con los maestros a cuestionarlos, ¿no? Porque tú sabes, o sea, no es una mentira que durante mucho tiempo, y es cierto, concuerdo con ustedes, los maestros de todos los niveles, no solo telesecundarias, nos volvimos en repetidores de un currículo. Es la realidad. Ya sabíamos en qué mes, qué proyecto, qué acción y teníamos que hacer. Y el día de hoy, la reflexión y la acción son elementos importantes, ¿no? Porque sí nos obligan a mirar con otros ojos dónde estamos. Entonces, cuéntanos. Entonces, justo, reflexión, acción para transformar. ¿Por qué hago lo que hago, por ejemplo? ¿Por qué lo hago de esa forma y no de otra? Y podemos ahí enumerar una serie de preguntas que justamente nos acercan a esta reflexión, acción. Es decir, esto que hago no es como para decir, híjole, qué mal estoy o qué bien estoy, sino justamente para ir direccionando en el horizonte que queremos. Ahora, yo quiero también precisar un poco lo pedagógico. Me parece que la nueva escuela mexicana no tiene mayor problema. Es decir, se ha hablado mucho, ya tenemos varios documentos, videos, en el asunto del qué. Eso responde a la pedagogía. Ahí, por cierto, tengo esa flor que ustedes la conocen. Eso responde al qué. Al humanismo mexicano, a los siete ejes articuladores, a este imaginario de ciudadano que hoy nuestro país ocupa, ¿no? Y el otro es el cómo, que es lo didáctico. Y me parece que en esa diferencia también es pertinente hoy en día. Entonces, yo quiero puntualizar con otra frase de Paulo Freire. La educación no fue, no es, ni será nunca neutra. Y esta es una gran verdad. Incluso el mismo pedagogo brasileño decía, quien se asuma en una posición neutral ya se asumió del lado del opresor o de la opresora. Porque también por omisión somos cómplices en muchos casos, ¿verdad? Y entonces, si este es un marco referencial, preguntaríamos a los maestros y a las maestras de telesecundaria, ¿qué contenidos enseñar a favor de qué enseñarlos y contra qué y contra quién? Para entonces, justamente, encontrar esa diferencia, clarificar, mejor dicho, entre que tenemos solamente de dos opciones. O educamos para reproducir el estado de cosas, que eso es relativamente fácil, o educamos para emancipar, no solo a los sujetos, sino también a las comunidades. Este es todo un reto. Pero esa es, digamos, la claridad política de la que hablaba Paulo Freire. Él decía, es necesario que el maestro y la maestra clarifique su opción. Opción pedagógica, ética y política. Y lo político nos referimos al sentido amplio de la palabra, por supuesto. Entonces, cerrando con esta diapositiva, lo que en telesecundaria hemos planteado, igual que en los otros niveles, es construir comunidades como un principio esencial para que todo lo demás suceda. Es decir, no podemos obviar la realidad, los distintos territorios y entrar al aula como si nada pasara. Tenemos que hacer una lectura de la realidad, tenemos que comprometernos, así en plural, para participar en ubicar. Una pregunta ahí clave. ¿Será este el mejor de los mundos posibles para vivir? Y si eso lo trasladamos a los territorios, a las aulas, a las escuelas, claro que vamos a tener voces. Entonces, el planteamiento del qué en telesecundaria es justamente construir comunidades para mejorar los aprendizajes, no en el sentido mecánico, sino en un sentido profundo. Es decir, humanizar, pero también humanizarnos. Este es todo un proceso. Ahora, quiero hacer una pausa. El problema es que hemos escuchado muchos discursos muy buenos, algunos muy interesantes, pero se quedan solamente en un nivel discursivo. Tal vez lo que nos falta es ser mucho más empáticos, estar en el lugar de la maestra y el maestro e imaginar desde ahí. Y yo creo que ahí tendríamos muchas salidas. Bueno, este es un poco, entonces, la flor para ubicar el tipo de ciudadano que estamos formando, la aspiración, el horizonte que tiene que ver con el humanismo mexicano. Ese es como el marco referencial para no partir de la nada y decir que entonces, pues, todo sigue siendo igual, que nada más se cambiaron algunas palabras, conceptos. Eso es una mentira. Hay un cambio de paradigma y, por tanto, también hay incertidumbres, pero también hay posibilidades. Ok. Entonces, aquí podríamos decir, bueno, el cambio principal que podemos tener como marco de referencia es cierto, ¿no? O sea, cuestionar, ver dónde estamos. Y los ejes articuladores, ustedes han mencionado mucho que atiende el humanismo mexicano. Bueno, pues, simplemente creo que basta con voltear a ver lo nacional, pero también lo local, ¿no? O sea, este tipo de situaciones como la vida saludable, la igualdad de género, la inclusión, por decir algunos específicos, pues, creo que nos dejan claro las grandes brechas de desigualdades que existen en Michoacán, en Puebla o a nivel nacional también, ¿no? Y es aquí donde el maestro debe de sensibilizarse, ¿no? Debe de tener esta claridad de ubicar estos hechos como áreas de oportunidad, como elementos que permitan a los estudiantes ayudarnos a cambiar lo que estamos viviendo, ayudarnos a ser diferentes, ¿no? Entonces, el maestro aquí tendrá una mirada diferente, porque creo que al principio los ejes articuladores se vieron como una decoración del plan de estudios 2022, ¿no? Se centró mucho en los consejos técnicos, en la organización de contenidos, la contextualización, y creo que los ejes articuladores quedaron como en un segundo plano cuando creo que si atienden al humanismo mexicano, deberían ser el marco referencial, ¿no crees? Exactamente. Por eso hablamos de una praxis pedagógica intencionada. Esto es clave para, entonces, apuntar en ese horizonte que lo tenemos ahí muy clarito. El tema es qué materiales, qué elementos de la vida cotidiana, qué problemáticas y qué aspiraciones de la colectividad nos ayudan justamente para que esto se encuentre. Más adelante voy a intentar llegar a ese punto. Y, bueno, yo quisiera compartir que efectivamente también tenemos una nueva telesecundaria en el sentido de ubicar nuevos materiales. Es decir, los compañeros, compañeras de teles, por cierto, les mando un saludo, son muy apasionados y apasionadas, eso nos da mucho gusto, porque yo siento igual que ellos tenemos lo de telesecundaria. Y partimos del centro de la comunidad, ese es nuestro referente. Tenemos una red de DUSAT que, por cierto, hay una reconexión a nivel país, va muy, muy avanzada, es en etapas, pero varios maestros y maestras ya tendrán en sus espacios una señal actual. Por cierto, tenemos tres canales para las transmisiones, eso es distinto a como era antes. Antes solamente había un canal, ahora tenemos uno para primero, para segundo y para tercero. Tenemos evidentemente la televisión, que es parte esencial de la telesecundaria. Nuevos libros de texto gratuito, con un énfasis en los libros de nuestros proyectos, que por cierto tienen su apellido de telesecundaria, porque más allá de que compartimos algunos textos con técnicas y generales, nosotros tenemos otra condición, ¿verdad? Tenemos también interactivos, esto es muy interesante, porque el interactivo forma parte del proceso en la retroalimentación, desde una visión lúdica, desde una visión donde el estudiante pueda interactuar, pueda replantear incluso algún aprendizaje. Bueno, los interactivos son nuevos y son distintos. Los cortometrajes es algo que nos da mucho gusto, eso no existía tampoco antes. Y los cortometrajes sirven justamente para dos sentidos, o generar el interés o profundizar cierto elemento que se está trabajando en cualquier territorio, ¿no? Ahora posiblemente estamos ya en el proceso de integrar largometrajes para segundo y tercer grado, es decir, un poco más complejo en el tema de estos materiales. Y por cierto, videos, aquí está una provocación más, videos detonadores y académicos. Por cierto, en algunos espacios se confundió esto, y pensaron que los videos eran los mismos que se realizaban en otros tiempos. Pero ahora hemos hecho esta diferencia entre que un video es el que detona, es el que te anima, es el que te interpela, hace lectura de la realidad, a ubicarte en el lugar del otro y de la otra. Esos son videos detonadores, los que animan, los que inspiran, los que mueven, los que movilizan, pues. Y los videos académicos sí atienden un tema mucho más de contenidos, ¿verdad? Eso es por la necesidad de ir juntando todos los materiales para que el estudiante tenga otros referentes, no solo el libro, sino también los videos en el caso de telesecundaria. Y bueno, tú observas ahí los otros tres, que es un repositorio personal donde hemos ubicado los materiales de telesecundaria con la característica de que van al lugar más alejado del país, donde no hay internet, donde el maestro tiene tal vez limitada del acceso. Bueno, este repositorio funciona sin internet y están todos los materiales. La plataforma de telesecundaria nada más como un comercial es bien interesante porque ahí constantemente subimos materiales. Y esto te lo quiero compartir así, compañero, porque sería muy importante que los maestros de telesecundaria son de primera mano a esa plataforma, porque hay dosificaciones, hay intenciones didácticas, hay cuadernillos, hay varios materiales que se construyen precisamente para ayudarnos. Luego esto alguien se los puede vender, pero eso está totalmente libre ahí en nuestra página. Y bueno, en fin, ahí están los nuevos materiales que le dan forma a esta telesecundaria. Y la pregunta que yo señalo ahí en esta cita de Freire, por cierto, te vas a preguntar que hemos citado mucho a Freire, no solo porque es un inspirador, es un provocador, es un provocador en sus libros, en sus charlas. Y bueno, gran parte de lo que hacemos en telesecundaria y en la NEM, la esencia está de Freire. ¿Educar para qué? Y es que nos hemos imaginado y damos respuesta al qué, los ejes articuladores, el humanismo mexicano o qué. Entonces, ¿cómo nos acercamos a ese sujeto emancipado o a ese sujeto crítico, a ese sujeto político? ¿Cómo es que nos vamos a acercar? Porque lo primero está muy bonito y lo podemos repetir y repetir. El tema es qué herramientas, y un poco voy a compartir adelante contigo, algunas posibilidades, no como recetas, sino formas que yo le llamo herramientas que nos acercan a esos sueños posibles. Bueno, pues esta es la tele en términos generales. Hoy en día, insisto, con algunos materiales nuevos que le dan forma a todo el sentido. Por eso es el espiral. Claro. Aquí yo te quería preguntar, bueno, cuando hablas de los videos detonadores y académicos, se me vino a la mente lo siguiente y quiero que me ayudes a ver si estoy bien o no. Yo soy de primaria, ¿no? Entonces quiero entender que los videos detonadores serían como estas situaciones de las que pueden partir proyectos, y los videos académicos serían como estos textos que vienen en nuestros saberes. ¿Así los podríamos como entender? Sí, justo. Los primeros tienen que ver con una estrategia detonadora, con la pedagogía de la pregunta, y lo otro, como bien señalas, tiene que ver ya con un contenido, ¿no? Que hay que ubicar, profundizar. Exactamente. Ok, ok, ok. Pues mira, yo quisiera en esta diapositiva, si le das otro clic para que se... Por favor. Ah, no, creo que ahí se borró. Pero bueno, regresamos y lo explico así, tal cual. Nada, nada. En teles, que esa es una pregunta muy recurrente, se preguntan en algunos espacios, ¿serán los mismos proyectos? ¿Será el mismo esquema? Y la respuesta es que tenemos dos tipos de proyectos esenciales en telesecundaria. ¿A qué nos referimos? Que, por un lado, tenemos proyectos que atienden lo académico, un poco con el comentario que tú hacías, y proyectos que atienden lo comunitario. Y en este marco, yo no quisiera que los ubiquemos como dos mundos separados, que hay que obligar a que se funden, a que se nutran. No. No. Simplemente para la explicación es que lo quiero ubicar de este modo. Entonces, tenemos dos tipos de proyectos. Empecemos con los del lado izquierdo. Los de integración comunitaria son proyectos que atienden exactamente al programa analítico. Es decir, se gestan desde cada territorio. Por cierto, las telesecundarias estamos desde Baja California hasta Chiapas. Muchas en islas, incluso otras en lugares que no imaginamos muy bonitos todos. Y, por cierto, esto responde justamente a esos territorios, que ninguno es igual. Más allá de que estén en una zona escolar, todos tienen aspiraciones y problemáticas. Entonces, los proyectos comunitarios tienen tres grandes territorios de acción, reflexión. Uno es el aula, uno es la escuela, el siguiente es la escuela, perdón, y el tercero es la comunidad. Repito, estos son nuestros espacios desde la autonomía, pensamiento crítico, donde se van a gestar proyectos intencionados, no cualquier proyecto. Y eso más adelante lo voy a precisar. En resumen, el programa analítico atiende exactamente a estos procesos. La pregunta también recurrente es si tenemos que hacer uno distinto o solamente con una problemática, abordarlo desde los tres territorios. Es decir, desde el aula, la escuela y la comunidad. Bueno, más adelante vamos a explicar esta parte, porque la respuesta puede ser sí y también puede ser no, porque esto tiene que ver con la autonomía. Pero bueno, con un ejemplo quedará más claro. Y en el lado derecho tenemos los proyectos que les titulamos proyectos parciales de aula, porque esto de parcial justamente tiene que ver con movilización, con una idea de reflexionar, pero que estos proyectos parciales de aula tienen que ver con lo académico. Es decir, ubiquemos la diapositiva. De un lado tenemos la escuela, la comunidad y el aula. Ahí está. Y del otro tenemos los libros de texto, que son nuestros libros de proyectos. Insisto, no son dos mundos distintos, son mundos que se entretejen, pero que hay que partir de algo. Entonces, el proyecto parcial de aula, compañero Edgar, lo interesante acá es, y lo más sobresaliente es que ubiquemos el proyecto parcial de aula como una posibilidad para que el maestro y la maestra ajuste su planeación en función de su territorio. Adelante hay una diapositiva que está muy claro en ese sentido, pero ese es como el resumen hasta el momento. Aquí, a ver, bueno, entonces ya vamos entendiendo más claro esto, ¿ok? Entonces, bueno, en el caso de telesecundarias, tendrán esas dos posibilidades, lo entiendo yo, ¿no? Una es definir, ¿no?, hacia dónde van nuestros proyectos, de dónde está esta parte de una necesidad, una situación. También el tipo de comunicación, porque Libros sin Recetas nos los deja claro, ¿no? Cuando hablamos de un escenario de aula, escuela y comunidad, hay un tipo de comunicación, interacción, una difusión dependiendo del escenario, que eso sería lo que nosotros hicimos en el programa analítico, ¿ok? Pero tenemos también los proyectos parciales, que son como estos primeros elementos que le sirven al maestro como para comparar, ¿no? Que tienen estos contenidos, supongo, estos contenidos de los programas sintéticos, obligatorios, ¿no?, a nivel nacional, y que le dan marco, pero de ahí el maestro va a decidir, ¿no? O sea, ¿lo puedo hacer así o lo puedo hacer así o los puedo ir mezclando pensando en mi territorio, ¿cierto? Justamente, sí. Es un referente. Porque tenemos ahí los contenidos, las intenciones didácticas, pero como un referente. Tú lo has dicho muy bien. Es justo para que nosotros partamos del territorio, pensemos los proyectos emancipadores que vamos a articular con los académicos. Insisto, adelante tenemos una diapositiva que clarifica mucho esta parte, pero lo interesante acá es que esto quede muy claro para... La cuestión no sería irnos a un lado o al otro. Ese sería un error muy garrafal, en el sentido de decir, ah, es que yo solamente atiendo lo de mi territorio. No, yo solamente quiero trabajar con los libros. Hay un diálogo necesario entre estos espacios. Dice Pedagogía de la Ternura, hablando en estos asuntos de la ternura, que es imposible que se le diga al estudiante, bueno, pasando la puerta, todo tu mundo de ternura, de afecto, de situación, te olvidas, porque acá es estudiar. La idea entonces es cómo fundimos esos espacios. En este caso hablamos de lo comunitario, que más allá de los procesos que, por cierto, Eduardo Galeano señala cuando dice, la modernidad ha hecho trizas el tejido comunitario. Pero bueno, todavía hay, digamos, elementos que hay que fortalecer, potenciar desde la escuela y al revés. Por eso estos mundos no pueden ser así como dos balones que yo intento malabrear para decir que vamos en el camino. Termino con esta diapositiva. Tú observas entonces del lado izquierdo que tenemos a la maestra con sus estudiantes. Eso representaría el aula en cierto sentido. Después tenemos a un edificio con la antena de telesecundaria que representa justamente nuestras escuelas. Y tenemos una comunidad que ya no solamente es rural, por cierto. Tenemos telesecundarias en muchos espacios urbanos, en León, en Guadalajara, en muchos lugares. Por eso la lectura de la realidad es fundamental. Y del otro lado tenemos un resumen de lo que el maestro y la maestra se va a encontrar en los libros de nuestros proyectos. Por cierto, volumen 1 o tomo 1, tomo 2 y tomo 3. Esto tiene que ver con los tres trimestres como un punto de referencia. Ahora, al ratito te voy a hacer un examen para quedar bien, ¿no? No que ya no, no que la evaluación es la sistematización de la experiencia y así. Ok, lo omitimos entonces. Pero mira, es bien interesante. En esta diapositiva tenemos proyectos parciales de aula. De lenguajes tenemos 15. Y si en la anterior diapositiva ubicamos que el proyecto parcial de aula tiene tres académicos, entonces multiplicamos 15 por 3, da 45. ¿Sí, verdad? Y así en pensamiento y así en etcétera, en los cuatro campos. Lo interesante, compañero, es que ese es el referente. Pero si el maestro no hace lectura de la realidad, si no establece este diálogo con su comunidad, pensará entonces que va a ejecutar, y así le voy a nombrar porque ahí sí es correcta la palabra ejecutar, 45 proyectos de lenguajes. Híjole, pues yo creo que no le va a alcanzar el tiempo y va a estar mucho más estresado. Ahora, ¿cuál es la fórmula? Tenemos también un elemento que nos ayuda a decidir si voy a trabajar tres proyectos, dos o uno. Más adelante en una diapositiva lo explico. Pero esta lámina nos ayuda a entender los marcos referenciales. No recetas, sino posibilidades. Ok. Y bueno, para terminar esta parte de los dos espacios, nosotros ubicamos en los proyectos comunitarios como un elemento que da claridad la pedagogía del caracol. Es decir, como estamos hablando de espacios, de territorios, que dependiendo de la lectura de la realidad, se plantean proyectos emancipadores, la idea es no correr. Es asimilar perfectamente con la comunidad, que será un proyecto a más largo, mediano y largo plazo. Ahí un poco podemos debatir al final. Porque en el libro se sugiere que solamente pensemos un proyecto por cada territorio, porque se va a abordar todo el ciclo escolar. Ahorita en el calendario podemos precisar, porque tenemos dos fechas bien importantes para telesecundaria. Pero bueno, para la explicación. Entonces, pedagogía del caracol, porque se asume que es un proceso mucho más lento en este sentido del comunitario. En los académicos, ahí esencialmente vamos a encontrar pedagogía de la pregunta, ecología de saberes, el tema de la cooperación genuina e investigación colectiva. Entonces, estos dos frentes no son separados. Siempre se van a unir en los proyectos justamente que emanan desde los territorios. Compañero, entonces, no podemos pensar, y aquí el doctor Marx lo ha repetido en muchos espacios, empezar los proyectos como una maquila. Es decir, proyecto tras proyecto, correr, 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 y al final no tener claro a qué llegamos, qué subjetividades formamos, más allá de lo que se aprende. Qué subjetividades formamos, y aquí es bien interesante, yo les pregunto a mis compañeros siempre, qué subjetividades forma tu praxis, subjetividades temerosas, dependientes, sumisas, o subjetividades desde la autonomía, libres, cuestionadoras. Tú te darás cuenta, por lo menos en mi clase me pasa mucho, que constantemente los estudiantes van a mi escritorio y me preguntan, maestro, ¿voy bien así? ¿De esta forma? ¿De este color? ¿Sí estoy bien? Pues uno, entonces, asume que las subjetividades que se han formado ahí son sumisas, son dependientes y son temerosas en algún momento. Y por eso luego tenemos en nuestra sociedad poca participación de los jóvenes en algunos espacios. ¿Por qué? Porque están esperando que alguien les diga qué pensar, cómo pensar y a qué hora pensar. Y lo que se trata con el trabajo de proyectos es justamente, más allá del contenido, insisto, es formar otras subjetividades más solidarias, más empáticas, más autónomas, que tengan la iniciativa, que digan, oiga, nuestra colonia, nuestro barrio, nuestra comunidad, le falta esto, organicemos, pensemos cómo podría ser. Por eso yo cito lo de las subjetividades. En resumen, para terminar con esta diapositiva, también pensar a fondo qué es el libro de texto hoy. Ya se ha dicho que no es lo mismo, que son herramientas, pero qué será para el maestro de telesecundaria en este marco. Será una puerta que abre otras puertas, será un puente, un andamio que le anima a construir este mundo escolar con el comunitario, o qué será. Eso es bien interesante que lo reflexionemos. Yo ahí creo que es un ejemplo. Yo lo que he visto es que es como un ejemplo, ¿no? Lo que les permite tener claridad de cómo se podría estructurar. Y qué bueno que aclaras esta parte, aunque Marcia lo había dicho, de que no es una maquila, porque creo que se sigue cayendo en esto, ¿no? Mira, cuando uno revisa los proyectos de, por ejemplo, de primaria y ellos, en un primer momento tú ves uno, dos, tres contenidos. No, de manera general, pero ya cuando te pones a examinarlo, dices, espera, hay interdisciplina. O sea, ves de manera compleja el proyecto y te das cuenta que no son tres contenidos o cuatro PDA. Y creo que es aquí la invitación hacia los maestros a ver con otros ojos sus libros para, a manera de ejemplo, poder llevar a elaborar sus proyectos comunitarios, de aula o de escuela, sus creaciones propias bajo esta misma lógica, ¿no? O sea, que a la mejor parten de una situación y parecieran unos, pero a lo largo del proyecto se desarrollan muchos. Entonces, por eso no es correr nada más por llenar, sino esta profundidad, esta reflexión que le va a permitir al maestro entender que sí están haciendo mucho. Porque de verdad yo lo veía con algunos compañeros, es que no, no avanzo, no. O sea, si te pones a analizar bien esos proyectos, son muchísimos contenidos, muchísimos PDA y te llevan a caminos que tú los debes de valorar pensando en tu grupo, en tu escuela, ¿no? Claro, claro. Y bueno, lo otro que también ha quedado un poco ahí, me parece a mí, en algunos espacios limitado, es el tema del diálogo. El diálogo y la problematización, dice Freire, no adormecen a nadie, concientizan y sigue con la explicación. Pero ¿cómo es que se establece un diálogo donde el maestro y la maestra no imponga sobre los estudiantes? Yo he visto proyectos de todos, me mandan constantemente, y algunos de verdad son muy, muy territorializados, es decir, porque hicieron una lectura de la realidad excelente, pero en otros se ve la mano tendenciosa del maestro y la maestra. Y no es que esté mal, no es que nosotros no tengamos sueños, claro, porque de ahí parte el programa. Lo interesante es cómo fundo mi sueño, cómo le doy forma con mi comunidad de aula y después de escuela y en el sentido amplio. Si me explico, este es un gran reto, esto no es magia. De hecho, más adelante vamos a poner un ejemplo de cómo Luis Miguel piensa un proyecto que seguramente le hace falta a la telesecundaria X. Sí, pero yo lo pensé, ¿cómo es que hacemos partícipe a los estudiantes, a las familias, para que, como decimos allá en mi tierra, de buena gana, ese no es un mejor término, pero así lo voy a decir, participemos. Es decir, ¿cómo generamos la reflexión para que no sea un mandato, sino una necesidad, digamos, si necesitamos caminar en forma distinta? Ok, siguiente, por favor, yo quise ubicar estas láminas nada más como un elemento de referencia. Ahora vamos a llegar a este punto que es lo interesante, porque mira, Edgar, podemos trabajar lo de los proyectos comunitarios, no hay receta porque cada telesecundaria tendrá su proyecto comunitario, tal vez se parezcan algunos, pero la esencia es que se construya desde cada telesecundaria. Y los académicos están en los libros, ahí falta tal vez leer y demás. Pero lo interesante para mí es este punto. ¿Cómo es que armonizamos los proyectos comunitarios que justamente tienen su génesis en el programa analítico y los proyectos académicos? Entonces avanzamos, por favor. Esta balanza la ubicamos un tanto también de forma provocativa, porque no es que sea una regla, no es que tengamos que tener un equilibrio y estar estresados porque, híjole, va o se me está yendo de un lado. No, 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 simplemente para referenciar que es muy importante, muy, muy importante el programa analítico porque hace lectura de la realidad de un territorio. Pensemos una telesecundaria en Michoacán, pensemos otra telesecundaria en el norte, en el Bajío. Cada una hizo una lectura de la realidad, ubica situaciones y tiene unos materiales que le ayudan, justamente tú comentabas los PDA, a no perdernos, porque también esta fue una situación de, ay, pues enseña entonces lo que sea y como sea. No, hay un marco referencial que hay que atenderlo. Entonces, en resumen, esta diapositiva es justamente nada más para entender los dos mundos, ahora nos falta hacer la magia. ¿Cómo es que esto no queda en un bonito discurso? Porque la armonización tiene que ver con esto de tejer, de vincular, de que ambos mundos se nutran. Sí, pero ¿cómo se hace eso, verdad? Bueno, dice ahí, para pasar a la siguiente diapositiva, dice cada telesecundaria debería, debe tener un programa educativo a su medida. Esto tiene que ver con el programa analítico, en lugar de una receta como ustedes ya lo han manifestado. Esto se trabajaba también en la Escuela Rural Mexicana. De hecho, un poco la inspiración está en una frase de Rafael Ramírez, que justamente dice así, cada región, cada comarca debe tener un programa acorde a su situación, sin perder de vista lo nacional, por supuesto. Pero, y este, el argumento tiene que ver con el aprendizaje situado y todas estas cosas. Pero, insisto, el reto es cómo se logra esto. Adelante, por favor, porque aquí son como cuatro diapositivas que van en el mismo marco. Y esta, tal vez, es un poco lo que comentábamos al inicio, ¿no? No se trata de tener dos balones separados, proyectos comunitarios y proyectos académicos. O asimilar que cada uno va y hace alguna cosa. Y entonces, que el maestro, en su mundo de estrés, que por cierto es mucho, con varias situaciones que todavía no se entienden en algunos territorios, pues imagínate que todavía le pongamos esto. A que pueda, entre sus actividades, todavía tener los dos balones acá. Y que los dos caminen y fluyan. Esa no es la idea. La idea es justamente partir de esta pregunta que nos hace Freire, cuando dice, ¿por qué no? Y esto también va con la pedagogía de la ternura. ¿Por qué no resolvemos esta parte de lo comunitario y lo escolar? ¿Por qué no lo vinculamos? ¿Por qué no se nutren ambos espacios? Porque ahí es donde están los estudiantes. Pensemos un día normal. Un día normal, gran parte está en la escuela, después está en su hogar, después está con sus familias, y después estará en la comunidad haciendo alguna actividad. Estos son sus dos mundos. Estamos hablando de educación básica, ¿verdad? En la escuela secundaria. Y entonces yo preguntaba a los compañeros, ¿cómo va a ser la armonización? Si es que estamos de acuerdo en esta idea. ¿Por obligación? ¿Por mandato? ¿Porque les piden llenar formas en la supervisión? ¿Por buenos deseos? ¿O porque ya nos toca? No, hemos dicho, esta es una pedagogía intencionada, y para que esto suceda, necesitamos construir puentes, herramientas que nos ayuden a acercarnos a ese mundo. Pensemos en los dos frentes. Por un lado, observamos en algunos lugares que pueden establecer proyectos bonitos, bien planeados, bien estructurados, pero que tienden a silenciar al estudiante. Porque lo pensó Edgar, ¿no? Y bueno, pues ahora les toca esto. O también proyectos que promueven un activismo ingenuo. A ver, el proyecto tiene que romper, tiene que movilizar. Tenemos muchos tipos de opresión en nuestra sociedad y en nuestro mundo. A Freire un día le preguntaban, oye Freire, pero es que tú siempre hablas de la opresión económica, pero hay otro tipo de opresión. Esa era un grupo feminista allá en Estados Unidos. Y le dice, efectivamente, yo hablo de la opresión económica porque yo viví y sufrí la pobreza. Y esa es mi primera lectura de la realidad. Pero hay otros tipos de opresiones. Y cada vez que tú descubres, combates un tipo de opresión, te encuentras otro. Porque esta sociedad, insisto, tiende más a la deshumanización que a la humanización. Por eso los proyectos, ¿verdad? Entonces no pensemos que ya con ponernos a jugar solamente o con tomarnos de la mano, ya vamos en un camino emancipador. Está muy bien, pero recuerden, yo siempre digo, en educación popular, lo lúdico sirve para problematizar o el contenido o las relaciones que se dan en mi comunidad. Si no, no sirve para nada, o sirve para muy poco. Y en el último punto, proyectos muy ambiciosos. Dice también Freire, la escuela no lo puede todo, puede algo. Y en ese algo está tu proyecto. Claro. Es decir, yo no quisiera entonces imaginar cosas muy buenas, muy importantes, muy necesarias, pero que tengan poca concreción. ¿A qué me refiero? Que tal vez la comunidad de aula, de escuela, todavía no lleva un proceso, no tiene cultura asamblearia, no tiene una visión horizontal de las cosas, como para pensar esos grandes proyectos. Y que es del maestro y la maestra la idea. Y qué bueno que la tenga. El reto para ellos será, cómo entonces establecer algunas herramientas que nos acerquen a esa realidad. Y en el otro tenemos a la misma mujer, un poco menos estresada, pero ella ya está tejiendo los dos mundos. Los está fundiendo, les está dando sentido. Toda práctica educativa está impregnada de sentido y en este caso comunitario. Yo planteo aquí dos preguntas. ¿Cómo dar voz a los que históricamente se les ha negado? Hablamos de los estudiantes y ya estamos en telesecundaria. ¿Cómo es que le vamos a dar voz para que tu programa analítico, que lo construiste con tu colectivo de maestros, de maestras, tenga sentido también en los estudiantes? O será simplemente, a ver, muchachos, ya terminamos el programa analítico y estos son los proyectos que se van a ejecutar. Yo creo que ahí sería muy cuestionable en el sentido de que una característica esencial de cualquier proyecto es que debe tener sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia. Esto tiene que ver con varias categorías de los pueblos originarios. Y por último, que no estamos hablando de cualquier proyecto y ese también es un tema que hay que profundizar. Es decir, no es por quedar bien, no es porque ahora la educación va a ser más interesante, no, es porque hemos encontrado contradicciones, es porque me reconozco en mesutermindades y los estudiantes justamente hicieron la lectura también. Este es un reto que en la otra diapositiva lo explicamos y te doy la palabra. Hasta aquí un poco como la imagen de estas dos compañeras, una con esta idea de la verticalidad, de hay que hacerlo bonito, de que nos quede todo bien, aunque no sepamos mucho para qué. Y la otra es como esta idea de una pedagogía más lenta, de lo que hacen en nuestras comunidades, mucho más estético, el arte, decir, bueno, por aquí le podemos dar lo que tú deseas justo. No solamente atiende unos PDA, atiende otros, si mira, si le buscamos acá, etcétera. Sí, aquí antes de pasar, creo que aquí está la esencia, ¿no? Y es lo que yo en algún momento con la doctora Isabel se lo cuestionaba, o sea, nos faltó esto, ¿ok? Porque si somos muy honestos, bueno, no sé, en telesecundarias, no sé en telesecundarias, pero bueno, si yo recuerdo en el año 2010, cuando inicié mis compañeros de telesecundaria, platicábamos, pues seguíamos en el constructivismo, ¿no? Y aquí está la diferencia clara, una maestra que quiere que el otro participe activamente y que sea parte del proyecto, ¿no? No solo yo dictar las actividades, cómo se va a hacer el producto y listo, ¿no? Ahí está como ese cambio. Y la segunda, ¿no? O sea, ¿cómo hago que estos proyectos inquieten, molesten, duelan, reflexionen? Y es ahí donde está el otro paso de un proyecto muy bonito, como lo menciona en esta diapositiva, a uno que sí nos lleve como a desarrollar otros procesos, ¿no? Que nos lleve a ver si eso es lo que queremos en la vida. Entonces, creo que ahí está el punto medular, que en algún momento, ¿no? Ustedes, el consejo técnico, las orientaciones de consejo técnico, pues se olvidó la herencia que llevamos de formación, ¿no? Entonces, creo que ahí el maestro que logre tocar esa llaguita está haciendo un gran cambio, ¿no? Para entender la nueva escuela mexicana. Muy bien, sí, excelente. Justo eso, preguntarnos, ¿qué somos? ¿Provocadores? ¿Sembradores? Y tal vez la respuesta tiene que ver con tu territorio. Sí. Porque reconocemos distintos procesos de emancipación, unos muy avanzados, por citar alguna comunidad en Michoacán que lleva procesos de autogobierno, de lucha, de lucha, pero otros tal vez apenas estén imaginando justamente otro mundo posible. Otros que observan situaciones que observan situaciones que nos dañan que nos lastiman que nos deshumanizan y apenas estamos imaginando qué hacer desde muchos frentes. Por eso yo creo que la lectura de la realidad es clave para también empezar a caracterizar no solo los procesos, sino también los territorios. Bueno, mira, otra vez la misma idea. Tenemos nuestros proyectos comunitarios en la parte superior, en el aula, en la escuela y en la comunidad. Y en la parte inferior tenemos los proyectos académicos, que ya comentamos, el proyecto parcial de aula tiene tres proyectos académicos, esa es la propuesta. La idea, y aquí tendremos varios caminos, en la penúltima diapositiva cerramos justamente con esos caminos. ¿Cuál, cuál la elegiré yo? ¿Cuál es la necesidad que tengo como maestra, como maestro, para coadyuvar en los procesos de transformación en la comunidad, en la colonia donde estoy? Porque esto es una decisión también. Yo he escuchado en algunos lugares, no, es que ocupamos algo más así direccional. Híjole, pues esa sería una contradicción. Bueno, sí es cierto que faltan orientaciones, clarificar, pero esto se dará en medida de que tú vivas el proceso. Dice Paulo Freire que la autonomía se construye justamente en ese marco, que tú lo vivas, que tú lo sufras o que tú lo goces. No se da por magia, es decir, yo no puedo decir desde acá, ahora todos son libres, autónomos en el sentido de esta condición. No, es un proceso. Bueno, al final, entonces, dice, una telesecundaria es comunalizada cuando en su vida cotidiana se armonizan los proyectos comunitarios y los académicos. Es decir, cuando se nutren, articulan, entretejen. ¿Por qué esto es una necesidad? Porque entonces el estudiante, las familias, ya no verán el divorcio entre la escuela, la comunidad y la vida. Y esto seguramente dará otros resultados para quien le interese los resultados, también, también dará. Porque entonces partimos del aprendizaje situado y de todas las teorías, que no vale la pena acá decirlo, pero que tienen un sustento en ese marco de mejorar los aprendizajes. Entonces, nosotros sostenemos que a partir de construir comunidades con todas sus contradicciones, con todos sus matices, tendremos mejores oportunidades para humanizar y humanizarnos. Y ya de suma, pues le vas a agregar que vamos a tener mejores aprendizajes, porque ya no se va a hablar de la nada, sino se va a hablar de situaciones de mi territorio arropadas con contenidos y arropadas con un perfil de ingreso con el humanismo mexicano. Entonces, siguiente, para cerrar esta parte e irnos al ejemplo. Esta diapositiva, para el efecto de telesecundaria, no se alcanza a ver mucho, pero tiene cuatro grandes espacios en el ciclo escolar. Tenemos una semana de inicio que está en el libro, donde ubica algunas posibilidades en los cinco días para accionar, reflexionar. Tenemos un primer corte que es el final del trimestre uno, final del trimestre dos, final del trimestre tres y semana de cierre, que se empata con las clausuras y que es en la generalidad un momento de júbilo, de felicidad. Entonces, nosotros lo que hemos planteado es que en la semana de inicio, el gran reto de las maestras y de los maestros de telesecundaria es justamente el programa analítico, socializarlo con sus estudiantes, provocar la reflexión, el activismo, para que entonces tengamos por lo menos algún indicio, certeza de que los proyectos que se van a trabajar en todo el ciclo escolar tienen un alto grado de compromiso y de corresponsabilidad. Si esto lo logramos en esa semana con diferentes herramientas, yo al rato les platicaré de a una, por ejemplo, la atrapasueños comunitario, que justamente está en este marco. La atrapasueños comunitario es justamente recuperar los sueños, primero desde la individualidad y luego se colectivizan. Bueno, este es el primer reto. Tenemos el programa analítico, tenemos una semana de inicio para hacer magia, para provocar, como tú decías, para involucrar y que no sea un mandato. Y después tenemos estos tres cortes. En el calendario que en la siguiente diapositiva está, ustedes van a ubicar cada final de trimestre dos días muy importantes. Cuando lleguemos allá lo explico, pero solamente para referenciarlo. Esos dos días es el momento de reflexionar cómo vamos a nuestros proyectos comunitarios, qué nos falta, qué cosa nueva tiene nuestro territorio que nos obliga, justamente como hemos dicho, a que el programa analítico esté vivo, o sea, se mueva. Entonces, no es que sea estático, si bien es cierto que en la semana de inicio se perfilan los proyectos, pero nunca así como una receta y decir, vamos a llegar en la semana de cierre tal cual. Por eso tenemos tres grandes momentos de reflexión. Y por último, en esta diapositiva, esos cuadritos azules que ustedes ven en medio de los tres trimestres, justamente son los proyectos académicos. La pregunta sería, y tenemos una tabla más adelante, en que el maestro ubique los PDAs, ubique las situaciones de su programa analítico y entonces haga una correlación y diga, ah, mira, este proyecto atiende este PDA, este otro. No, fíjate que aquí no hay nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a la biblioteca, vamos con otros saberes, vamos con el abuelo, vamos al museo, depende del territorio donde estemos. Pero nunca es para cruzarnos de mano y decir, bueno, pues es que aquí en mi problemática, ningún libro, que eso es relativamente difícil, pero bueno. La idea es movilizarnos. Y en la semana de cierre, pues tendrás justamente ya la oportunidad de presentar a la comunidad, ya no solo que hemos egresado y la clausura y las fiestas tradicionales, sino este otro componente, ¿qué hicimos y cómo lo hicimos? Bueno, es un poco la idea de esta lámina. Adelante, con el calendario quedará mucho más claro. No, está bien aquí esta parte como, dejarla claro, ok. Entonces, primera semana, ese programa analítico que seguramente hicimos en el taller intensivo de cada año, se va hacia los estudiantes, hacia los otros miembros de la comunidad, para involucrarlos y que formen parte de él, ok. De ahí, por trimestre, revisamos los proyectos que tenemos en nuestros libros de texto, para identificar situaciones y contenidos que están ahí, y también los que podemos diseñar nosotros, lo entiendo así, ¿no? Ajá. En esta semana de inicio, perfilamos los proyectos comunitarios, que su antecedente inmediato es el programa analítico. De ahí empieza, digamos, el trayecto del proyecto comunitario, y se va a ir nutriendo con los proyectos académicos. Académicos. Ajá. Cada trimestre hay un corte. Ok, supongamos, este es como muy chafa mi ejemplo, pero para que a mí me quede claro, supongamos que nuestro proyecto comunitario tiene que ver con esta parte de la igualdad de género, ok. Supongamos un proyecto así, ¿no? Los proyectos parciales tendrían que abonar a ese también, ¿no? O sea, tocan los campos formativos, pero abonan a ese análisis y a esa reflexión. ¿Así lo voy entendiendo bien? Justo así, justo así, va en los dos frentes. Es decir, nutre necesariamente, porque esta es una necesidad colectiva, esta es una problemática que sentimos, esta es una aspiración colectiva que asumimos. Entonces va justo en ese punto. Así tal vez. Bueno, yo solamente quiero ubicar el programa analítico así como un referente para llegar como a un ejemplo que tal vez pueda cerrar esta charla contigo del programa analítico en telesecundaria. Un poco esto ya tiene sus modificaciones, pero la idea es solamente del objeto, el reilete. Se mueve, se moviliza, está en permanente movimiento. Siguiente, por favor. Y ahora sí, con este marco, es que ubicamos la idea de que cada telesecundaria, como ya comentamos, debe tener un programa acorde a su territorio. Es decir, desde la telesecundaria... Ya, lo estoy poniendo ahí está, porque se veía feita el otro. Ok, sí, sí. Entonces, imaginemos una zona escolar cualquiera del país. Tendrá 17, 20 telesecundarias. La idea es que cada una de ellas tenga su proyecto comunitario, de escuela y de aula. Y que eso no surgió de la nada, sino tiene un elemento del programa analítico. Y después, entonces, que tengamos espacios de compartencia, como dicen los compañeros de Oaxaca, para un poco dentro de la zona, entre las escuelas, decir, oye, fíjate que yo encontré un proyecto así, en el libro de... en el tomo 2. Ok. Te podría servir para lo que tú estás haciendo, Edgar. Ah, mira, es que yo en mi proyecto comunitario estamos trabajando la salud. Ah, pues yo encontré... y así, ¿no? Es decir... Como redes de colaboración, ¿no? O sea... Justo, justo. Nosotros hemos pensado, y ya está por ahí varias semillas, de pensar... Antes se llamaba misiones culturales en la Escuela Rural Mexicana. Bueno, pensemos un ejercicio así. Tal vez expediciones pedagógicas, tal vez espacios de compartencia, pero entre profes y profes. Yo a veces cuestiono algunos elementos de intelectuales que están muy bien, hacen su trabajo, pero no hay como el maestro que llega y que no solo tiene que trabajar esto, sino también todos los protocolos que hay en la escuela, ¿no? Y entonces, en ese mar de cosas, tal vez nos ayuda a alguien que me diga, oye, fíjate que podrías darle por ahí, por acá. Bueno, un poco es el referente. Siguiente, por favor. La imagen que quiero mostrar tiene que... Ah, bueno, este nada más para precisar lo que ya habíamos comentado. Tenemos... eso ya es muy... por eso ubicamos Recordando, un plan de estudio y programas sintéticos. Entonces, ahí están los libros, los nuevos libros de texto. Después tenemos programas analíticos. En ese caso, quise ubicar mi telesecundaria allá en Peribán, Choacán. ¡Uy! Ya vi tu clave, ya sé dónde va a estar. Porque es justamente un programa a la medida. Y después tenemos la planeación didáctica, que sí tiene que ver con el maestro y con la maestra, pero no desde la individualidad. Más adelante vamos a explicar. Pero para que esto sea así, tal cual. Bueno, y después tenemos a este caracol, que yo en muchos espacios pregunto, ¿qué entendemos por el programa analítico? Es decir, yo trabajo mucho algo que se llama la asimilación consciente. La asimilación consciente tiene tres grandes elementos. Primero, comprensión. Segundo, que tú lo puedas expresar con tu propio código. Y tercero, que lo puedas aplicar. Si este ejercicio lo aplicamos con las maestras y los maestros, nos daríamos cuenta dónde andan. Es decir, ¿ya comprendimos el programa analítico? Sí, ok, a ver, platícame, compañero, comparte, ¿cómo lo ves? Y ya empieza. Ah, ok, ponme un ejemplo. Entonces quiere decir que asimiló conscientemente el programa analítico. Pero si todavía dicen, híjole, ¿cómo empiezo? Pues no es que nos pongamos a llorar, hay que volver a leer, hay que buscar herramientas. Ajá, y trabajalo. Pero bueno, es clave. Ahora, yo te quiero compartir a Edgar aquí solamente de forma muy punteada, como herramientas que nos pudieran auxiliar en este marco. Hay maestros y maestras que hacen una lectura de la realidad muy fácil, muy rápido, porque ya tienen un proceso y qué bueno. Pero hay otros que tal vez nos cuesta más y entonces les proponemos una serie de herramientas. ¿Dónde estamos? La telesecundaria de San Sebastián, tiempo, espacio, ciclo escolar, bla, 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 muy concreto, muy claro. Ya después le daremos forma y fondo, ¿no? ¿Qué problemas observamos? Ahí les recomendamos la estrategia del árbol social de Serapaz, donde de manera muy lúdica, muy clara, hace una lectura de la realidad utilizando un árbol, utilizando la raíz, el tronco y el follaje. Bueno, ahí está muy claro. ¿Qué podemos hacer o qué escuela quiero? Ahí es donde utilizamos el atrapasueños comunitario, que además de que tiene una posición política, ética y pedagógica, tiene un sentido estético. Y les gusta mucho, mucho a los estudiantes hacer su atrapasueños, imaginar su atrapasueños. Pero también se aplica con las familias. La primera pregunta del atrapasueños es, ¿qué escuela quiere Edgar? Y va a contestar desde su individualidad, desde su lectura de la realidad. Pero después va a hacer un diálogo con sus maestros. Y entonces ya no es, ¿qué escuela quiero? ¿Qué escuela queremos? Pero ahora, pensemos nada más como ejemplo a Edgar otra vez. ¿Qué escuela quiero? Ah, bueno, yo quiero una escuela verde, porque yo observo que mi escuela está, pues, muy triste, muy seca. Yo quiero una escuela verde. Ok, segunda pregunta del atrapasueños. ¿Qué va a hacer Edgar Valladares para que esa escuela sea verde? Ah, plantar mil árboles. Bueno, yo no le creo, pero entonces tendría que precisar. ¿Plantar un árbol? Le creemos. Ok, una. Siguiente fase. ¿Cuándo lo harás? Ah, pues, me imagino el día del árbol. Y si esto luego es un sueño colectivo, imagínense plantar muchos árboles. Ok, excelente, hasta ahí vamos bien. Última. ¿Qué va a hacer Edgar para cuidar su propuesta? Porque no solamente es ir a plantar árboles con muchos políticos, sino cuidarlo, nutrirlo. Y entonces esto luego se hace un constructo colectivo en el aula, yo eso lo hacía con mis estudiantes, en la escuela con sus matices, porque no todas las escuelas son homogéneas, pero bueno, algo se podrá hacer. Y con las familias, imagínate preguntarle a una mamá, a un papá, a un tutor, ¿qué escuela quiere para su hija? Oiga maestro, yo quiero una escuela segura. Excelente. ¿Cómo nos va a ayudar, señor, señora, compañero? ¿Cómo nos va a ayudar? ¿Cómo se va a involucrar? Porque todos queremos eso. Ya decidimos acá que es una necesidad. Bueno, y finalmente me voy a las otras preguntas. ¿Qué contenidos faltan? Nosotros hicimos una tabla muy simple, pero que nos ayuda a clarificar que efectivamente, primero, se respeta y se fortalece el proyecto comunitario en el territorio que sea, aula, escuela y comunidad. Pero que eso no está desligado de nuestros contenidos, de los PDA, de los materiales educativos. Cuando alguien dice, híjole, es que los libros de antes eran, pues sí, pero los libros de antes eran para un tiempo espacio que ya no existe. Ahora existe otra realidad, por eso ocupamos otros materiales. Y bueno, tenemos planeación analítica, la hemos nombrado, y por lo menos identificamos tres en telesecundaria. Tenemos un proceso didáctico que es distinto, es decir, es una forma de abordar los contenidos con una metodología específica, que es de telesecundaria. Y después tenemos algo de la evaluación formativa. Me voy muy rápido para llegar a las concreciones y que tú puedas tal vez preguntar sobre alguno de estos puntos, que me parece que ayudan. No son receta, no son la panacea, pero son posibilidades. El siguiente, ¿verdad? Sí, por favor. Entonces, nada más como de referencia, esto es clave para ubicar la organización de nuestros proyectos. Yo quiero decir que tenemos un calendario, en ese calendario ustedes van a ubicar algunas fechas muy importantes para telesecundaria, dos días cada trimestre, cada final de trimestre. Un día para preparar, para acordar lo que se va a presentar al día siguiente, que es justamente avances de los proyectos comunitarios y académicos. Y ahí es bien interesante, ya se vive esto. Yo tengo varias imágenes donde los compañeros y las compañeras, en algunos estados, no voy a decir cuál para que unos no se sientan y otros, y otros sí, otros no. No, no, la verdad que llevan un proceso. Este día, el previo es imaginar con tu colectividad, desde el escenario hasta a quién le toca decir alguna cosa por decir algo, ¿no? Pero también en el análisis, en la reflexión y sistematización de decir, así vamos, pero todavía falta este camino. Y que también, si hay una cultura asamblearia, si hay diálogo horizontal, que las familias también puedan participar, si es que pueden ir, porque eso también hay que ponerle un asterisco. Que digan, oiga maestro, mire, fíjese que vino un nuevo médico y podría allí, es decir, articular otros frentes. Ahora, también tenemos un horario semanal. Esto parece una camisa de fuerza, pero es necesario para nosotros porque tenemos horarios de transmisión. Es decir, los videos detonadores se transmiten con la red de DUSAT y esta es la organización que tenemos. La hora de integración curricular también la trabajamos para el tema de aula, de escuela y de comunidad. Más adelante podemos dar un ejemplo. Pero esto es, insisto, un punto de referencia. Ya el maestro en su autonomía dirá, bueno, es que no me interesa mucho esta parte organizativa, yo le doy otra forma. Bueno, siempre y cuando se atiendan los PDA y los elementos de tu territorio, sin problema. Pero, insisto, yo estoy ubicando para los compañeros y compañeras que todavía tienen alguna duda de cómo pensar los tiempos y la organización. Entonces, este horario está en relación con la red de DUSAT, ¿verdad? Que quede claro. Pregunta, yo te la tengo que hacer, no quiero como no hacerle que darme con la ignorancia, con la duda y no poder dormir. ¿Por qué inglés? Entiendo que es inglés estos espacios que están en color azul, ¿es correcto? Sí, es correcto. Bueno, tú sabes que hay un tema que hay que resolver, pero este horario, vamos a decirlo así, atiende todavía, para el caso de telesecundaria, y eso hay que decirlo así con todas las palabras. Segundo y tercero, todavía no tenemos el material, lo tendremos hasta el nuevo ciclo escolar. Entonces, lo que se está transmitiendo ahí es todavía algunos programas de inglés, así tal cual. Pero bueno... Bueno, ya nos estarán presumiendo próximamente los libros de inglés, ¿no? Justo así, y entonces esto se va a reestructurar ya en ese marco con los nuevos materiales, pero insisto, esto es lo que se transmite. Si tú el día lunes enciendes la televisión, ubicas el canal de primer año, vas a encontrar que de ocho a nueve y media se está repitiendo el video detonador para el proyecto parcial X, número X, ¿no? Y entonces, nada más un comercial, el maestro tiene oportunidad y la maestra, con los nuevos decodificadores, de guardar varios programas para que los use justamente en esta autonomía. Por eso yo decía, aparentemente es una camisa de fuerza, pero no, es un referente porque igual tú tienes una actividad del día lunes, ir a la presidencia, no sé qué, y te perdiste el programa. Ah, bueno, pero lo grabo y lo trabajo en otro día. Simplemente como referencia. Siguiente, por favor. Y ahora sí, como concreciones, para no irnos así en blanco. Nosotros lo que decimos en el tema de la planeación, vamos con el lado un poco feo, ¿no? Es decir, ¿qué tenemos? Siguiente, por favor. No, este es el tema en el que, ahí mi buen amigo Miguel hizo algún comentario, ¿verdad? He hecho varios comentarios, pero todo bien. Mira, bueno, yo quisimos ubicar esta escalerita desde hace un tiempo, porque nosotros vamos con los servicios de telesecundaria, que por cierto son 37 en el país. Algunos estados tienen telesecundaria estatal y federal, por eso son 37. Y entonces cuando vamos a trabajar con ellos, la idea es primero reconocer dónde estamos, qué tenemos, no qué quisiéramos tener. Porque tengo otros amigos muy críticos que luego quieren que se haga la revolución, pero resulta que ellos ni otros hemos construido para que eso suceda. Entonces, los pies en la tierra. Ok, en el escalón uno tenemos seguramente un colectivo menor, pero que ellos asumen que es más de lo mismo, que hay que trabajar por asignaturas, aunque se le haya cambiado el nombre. Porque así se dice, ¿no? Es que es lo mismo, pero con otros nombres. Pero aquí yo siempre les digo a los maestros, o sea, si revisas realmente tus PDA, ves si realmente es el aprendizaje memorístico lo que te va a ayudar para esos PDA, ¿no? O sea, porque creo que ahí se ve la ruptura, si los analizamos, claro está, pero sí es cierto, hay supuestos que están así los colectivos, ¿no? Ok, bueno, en este nivel algo hay que hacer con ellos, ¿verdad? La reflexión, la provocación, bueno, pero existe. Hay un problema aquí porque los libros no están diseñados con el viejo formato y entonces van a tener muchos, muchos problemas. En el segundo nivel tenemos un trabajo por proyectos que hay otro grupo de maestros y de maestras que pudiera decir, bueno, yo quiero estar ahí porque me quita problema. Solamente que también va a estar muy estresado porque como ya dimos cuenta son muchos proyectos. Y entonces llegará un momento de fastidio tal vez de la colectividad, diga, otro proyecto más, ¿y qué llegamos con esto? Bueno, eso también habría que pensar. En el 3 y el 4, ¿qué es la aspiración? Y es donde deberíamos de apuntar sin olvidar que tal vez pueda existir un escalón intermedio. Eso solamente es una referencia. En el 3 y 4, es decir, ya hay una reflexión de qué materiales tengo, de dónde estoy parado, es decir, lectura de la realidad, el territorio y qué puedo hacer de una forma genuina, no obligada, no por buenos deseos, no por una intención individual. Bueno, siguiente, por eso te decía, este es como el marco un poco ahí de lo que tenemos. Y pues justamente en esta condición es que esta diapositiva un poco intenta movilizar, provocar, en decir, a ver, en el primer nivel es esa maestra que parece que asume que la vida es así lineal. Así no es la vida ni la escuela. Pero bueno, algunos pensarán que es mejor y la memorización y tal. Luego hay otro nivel donde empieza como a movilizar, decir, híjole, pues sí, es que hoy el clima, es que hoy el ánimo de los estudiantes. Y luego hay otro que seguramente ya está haciendo como un diálogo de saberes, pero todavía a un nivel individual o a un nivel de conveniencia un poco. Es decir, a mí me gusta la música y yo quiero un proyecto de música y está bien, pero si lo hace solamente de su individualidad, no le está preguntando, no está acordando con los otros. Y el último, si es que establece este diálogo, esta forma de articular tu sueño con mi sueño, con mi anhelo. Entonces ya no hablamos de un sueño individual, sino de sueños posibles. Por cierto, les recomiendo mucho ese libro de Paulo Freire, Pedagogía de los sueños posibles. Y en resumen, o inventamos o erramos, decía Simón Rodríguez, maestro del libertador Simón Bolívar. Y esto nos puede aterrar a muchos. Dice Freire, de hecho, que el miedo no te paralice. Pero aquí sí se trata de construir, se trata de inventar, se trata de atrevernos, de ser valientes. Es decir, bueno, yo y la colectividad identificamos una problemática que nos daña, que nos lastima, que nos deshumaniza. Hagamos algo desde la escuela. Podemos hacer mucho, articular esfuerzos, bla, bla, bla. No quedarnos con los brazos cruzados y decir, híjoles, que va a pasar esto o aquello. Un maestro me preguntó en el estado de Hidalgo. Dice, oiga, profe, ¿y qué va a pasar si son proyectos muy emancipadores que toquen fibras muy complicadas? Usted me entenderá. Sí, yo te entiendo perfectamente. Pues justamente es la idea de hacer la lectura de la realidad. En una diapositiva ubicamos, ¿qué puedo hacer en este ciclo escolar y qué puedo hacer después? No todo se puede. La escuela puede algo. Entonces caminemos, pero caminemos preguntando, caminemos indagando con la comunidad en qué proceso estoy. Siguiente, por favor. Ah, última, última. Ahí nada más un dato. En la parte inferior tenemos a un docente con recetas que ocupa un libro así, que les diga absolutamente todo. Qué enseñar, cómo enseñar, a qué hora y bla, bla, bla. Y abajo tenemos una colectividad a la que aspiramos en Telesecundaria y que hay muy buenos esfuerzos, en muchos espacios, donde nos dimos cuenta que hay un proceso que no es lineal, que a veces sube, baja, permanece, pero que todo eso nos da motivos para investigar desde una forma, desde nuestro lenguaje, no desde las reglas APA, no desde documentos extensos y de ensayos doctorales, no, 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 no. Desde un diálogo entre los iguales. A ver, ¿por qué pasó lo que pasó? A eso nos referimos con sistematización. ¿Por qué en este proyecto los PDA tal, 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 tal? ¿Por qué en este proyecto no hubo tanta participación? ¿Por qué pasó lo que pasó? Entonces hay un proceso de evaluación y de investigación. Esto lo dice Oscar Jara. Pero yo lo que quisiera es justamente pensar en un tema más fácil, más amigable. Yo soy profe, 17 años, y tenemos muchas cosas que hacer, tú lo sabes, después de clase, planear, imaginar, atender situaciones familiares, ir allá, ir acá. ¿A qué hora vamos a hacer todo eso? Entonces, por eso, un tema mucho más amigable con lo que somos. Y por último, siguiente diapositiva, y ahora sí vamos a los ejemplos. Bueno, llegamos al ejemplo justamente del proyecto comunitario. Adelante, por favor. Entonces, esto es clave. Lo quise ubicar así porque encontramos, Edgar, en muchos espacios que todavía el tema de la competencia existe. Porque no es magia, ¿verdad? Esto no es una varita que nos borre todo y entonces todos seamos solidarios y empáticos. Y entonces encontramos que en los mismos colectivos hay como esta idea de a ver quién hace el mejor proyecto. Y no se está cuestionando qué proyecto genera desequilibrio, moviliza, sino cuál es el más estético, el más bonito, porque hay que seguir quedando bien con no sé quién y pensar que soy buen maestro en ese sentido. Alguien nos preguntó, entonces, ¿cuál es la condición o qué elementos debería de tener los proyectos comunitarios en telesecundaria? Y lo que hemos dicho, bueno, a partir de la lectura de la realidad, tú te das cuenta en qué proceso estás, no en cuál quisieras. Y en ese territorio hay algo que hacer, mucho podemos hacer, pero también podríamos hacer poco. La condición sería que en función de tu lectura de la realidad, el proyecto movilice, desvele contradicciones, opresiones, que nos mueva, que genere cortos circuitos, que una situación normalizada, de violencia, de X, que por lo menos cortemos algo ahí. Y por eso la imagen de arriba es como miden los sismos, pues tal vez un maestro apenas genera un sismo pequeño porque el proceso que lleva en su comunidad da para eso, por este ciclo escolar. Y tal vez en otro territorio generen auténticos terremotos y qué bueno, ambos seguirán avanzando. La idea es caminar, no estar estático, porque en el caminar tú te das cuenta qué falta, qué nos sobra, cómo actúe e incluso haces una autocrítica. Entonces, en resumen, la idea del proyecto en telesecundaria es que movilice, no solo al que lo imaginó en el sentido primario, sino a la colectividad. Organice, se promueva este diálogo, aprender a escuchar al otro, no para quedar bien, intentar comprender por qué habla de esta forma Luis Miguel, por qué actúa de esta forma, no para otra cosa, sino para construir otras subjetividades. Y yo siempre digo, bueno, todo esto tiene que llegar a una acción colectiva, de nada serviría tener muchos espacios de reflexión sin que se llegue a nada. Y para la acción colectiva se ocupa organización. Bueno, en resumen, pues que movilicen, que genere un sismo de la magnitud que sea posible, porque seguirás avanzando. Porque esta es la idea de construir comunidad, no se puede construir comunidad de la nada. He sido como tú, bien lo mencionas, un crítico también de los compañeros y compañeras que dicen comunidad, comunidad. Y yo les pregunto, ok, compañero, ¿de qué comunidad hablamos? ¿Y cómo se construye comunidad? O por lo menos, ¿cómo me aproximo a ciertas categorías de la comunidad? Pero primero dime de qué comunidad hablamos, porque hay varios tipos, ¿verdad? Hay desde la visión eurocentrista de los pueblos originarios, de una visión más, digamos, desde el sur, etc. Pero, ¿qué de eso podemos trabajar en la escuela? Ojo con eso, porque, insisto, yo no voy por la idea diciendo, es que todo se puede hacer. No, no, pensemos, ¿qué en este ciclo y qué después? Por último, vamos a la siguiente imagen de este punto. Ahí hay como una manija, tal vez a la compañera le faltó precisar. Pero la idea es, a ver, pensemos. Dice Freire, en materia de construir para hacer el mundo, nuestro mundo, menos malo, no tenemos por qué distinguir entre acciones modestas o retumbantes. Todo lo que se puede hacer con competencia, lealtad, claridad, persistencia, en la dirección de sumar energías, para debilitar las fuerzas del desamor, del egoísmo, de la maldad, es importante. Entonces, la compañera está pensando ahí, ¿qué puedo hacer yo? Híjole, si voy en el tema de la competencia, pues, no, Edgar ya me ganó. Y no es la idea, ¿verdad? Es justamente encontrarme con Edgar para compartir, para decir, por acá pudiera ser. Caminar, no correr, hemos dicho, si este ciclo tiene incertidumbres en el camino y con la praxis irán tal vez perfilando. Porque no hay todas las respuestas. Por eso está el libro sin recetas, ¿verdad? No por una excusa, sino porque justamente le estamos dando el balón al maestro para que él lo haga y lo juegue en su cancha, con su territorio, con sus posibilidades. Siguiente, por favor. Y ahora sí el ejemplo y tal vez ahí es donde vamos a hacer un alto. Mira, todos esos ejemplos son desde mi experiencia. Nosotros venimos de un trabajo ya de años con propuestas alternativas y lo que observamos que el principal reto, Edgar, es la lectura de la realidad, el sentido de pertenencia, la acción colectiva, el que no sea forzado porque les voy a poner un punto más o porque vamos a quedar bien con las familias. No, porque existe una necesidad. La primera foto nosotros planteamos un proyecto de aula. Ah, bueno, hacemos otra vez la referencia. Puede ser el problema que se detectó en el programa analítico o en función ya de esa primera semana tú puedes precisar o acotar el proyecto del aula. Por ejemplo, te pongo la experiencia así muy clara. Primer año, los estudiantes con muchas situaciones por resolver en lecto, escritura. Nosotros no podíamos avanzar en otro sentido cualquiera que fuere si los estudiantes no saben leer y escribir. Entonces pensamos un ejercicio acompañados con las mamás, porque ahí sí enteramente son las mamás, de un espacio de círculo de cultura. No con los libros aburridos de siempre, según los estudiantes, sino con materiales que movilicen, novelas, que les emocione y empezar a trabajar como esa dirección. En la escuela, en las escuelas donde yo he estado, siempre observé pocos espacios para la convivencia, para el desayuno, para el almuerzo, para el diálogo. Entonces, a partir de una provocación a los estudiantes y de imaginarnos y de ubicar que hay en el territorio, empezamos a construir bancas. En muchas escuelas me dicen, ah, el maestro de las bancas, porque además me gusta la carpintería. Pero no es que yo las construya. Ahí hay toda una posibilidad para un proyecto de escuela. Porque quienes estamos en las escuelas, los tres grados, los seis grados o los 18 grupos, perdón, grupos, no grados. Y entonces compartimos un territorio de escuela. Y nadie, nadie, que yo sepa, le gusta estar en un lugar feo, mal arreglado. Todos queremos estar en un lugar, pues, que cumpla con ciertas condiciones. Y en el tercer elemento, lo que nosotros, desde estas experiencias alternativas, insisto, es cómo te relacionas con la comunidad, cómo participas de las aspiraciones de la comunidad y no como esa escuela aislada, alejada o como la canción de Shakira, ¿no? Ciega, sorda y muda ante las problemáticas y aspiraciones. Pero, Edgar, esta es una posibilidad. Si el colectivo dice, bueno, vamos a trabajar en los tres territorios una misma problemática, intentando articular, excelente. Esa es una decisión. Pero también hemos encontrado en el diálogo con las maestras y los maestros, te pongo el ejemplo así muy rapidito. Los de segundo, ¿qué dicen? Los de segundo dicen, híjole, maestro, es que en segundo ya el joven ya no tiene miedo porque ya no es de primero. No tiene compromiso porque no es de tercero. Está como en la neutralidad, tiende a ser más juguetón, más bromista, etcétera. Entonces, lo que han planteado ellos es un proyecto para trabajar las relaciones interpersonales, ¿no? Para la cultura de la paz, para, tal, 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 para un trabajo de relaciones, juegos colaborativos. Fue un trabajo muy extraordinario porque con los juegos colaborativos trabaja ciertas subjetividades. Bueno, ese fue para segundo. Estamos en el aula solamente. Comenté en primero nuestro círculo de cultura, segundo ese porque era la situación, tercero. Pues el estudiante ya se preocupa porque se va a la prepa, es nueva escuela y en muchos lugares es hasta en otra comunidad o una ciudad. Y entonces lo que han dicho los compañeros, no porque sea receta, pero es lo que más hemos retomado, es un proyecto de vida. Es decir, empiezan a problematizar qué somos y qué queremos ser, hacia dónde vamos. Y si te fijas, hay una lectura de la realidad en cada grado en el aula, pero que no va, porque alguien también decía, y entonces es otro programa analítico. No, porque justamente tú le vas a dar forma solamente que atiendes una necesidad específica de los estudiantes. Yo mucho les decía, oigan, cómo van a ir a la prepa o cómo le van a escribir una carta a su novia, a su novia, escribir bien. Y bueno, por ahí les daba. En la escuela, y termino, en la escuela sí se comparten los proyectos, se socializan, porque como te comentaba, finalmente estamos en el espacio cinco horas o más. Y entonces ahí muchas veces coincide en un proyecto de embellecimiento, jardines, o en este caso bancas, los que tienen bancas, tal vez otros espacios, porque finalmente ahí compartimos. O, como también sucedió, un proyecto de básquetbol con todo el historial, con toda la pertinencia. Y insisto, la clave es que tengan sentido de pertenencia. Y por último, en la comunidad, la comunidad es un espacio que la escuela no es ajeno, como tú lo sabes, y que entonces la idea es articular esfuerzos. O con la primaria, o con el preescolar, o con las autoridades, o con la clínica, o con las organizaciones que existan, para establecer proyectos que trasciendan. Me imagino, por ejemplo, un proyecto de murales comunitarios. Uno de salud, higiene, por ejemplo, ¿no? Higiene, con estas luchas que se llevan en algunos espacios, etcétera. Lo que quiero decir, compañero, es que aquí hay un tema justamente de autonomía, pero a partir de reconocer dónde estás, dónde, no dónde quisieras. Porque yo puedo ir con mi recetita, ¿no? De hacer bancas, pero imagínate que llegué a una escuela donde ya están las bancas y mejores. ¿Qué hago, no dices? Ya, ¿qué hago? Ya no hago nada, entonces. Aquí me gusta que lo estás mencionando porque, mira, esto que tú estás diciendo, creo que lo puedo comparar con mi zona. Es que esto sí es cierto, ¿no? Mejor Edu por ahí dice, o sea, o sea, Mejor Edu sí quiere encajonar, ¿no? Pero es cierto que cada grado escolar tiene necesidades bien específicas y encajonar en todos vamos a trabajar sobre una temática, ¿no? Sobre un problema, pues no es la realidad que viven los maestros. Creo que ahí sí el director y los maestros que nos estén viendo, sí tomar las mejores decisiones porque ahí está la autonomía. ¿Qué necesitamos a través de la lectura de la realidad? Y aunque entre todos hacemos un programa analítico, este se va configurando y modificando a lo largo del ciclo escolar. Entonces, creo que qué bueno que pones estos ejemplos porque rompes con esa pared, ¿no? De que, no, todos vamos a higiene, ¿no? Todos, aunque tu grupo de primer grado de primaria necesite procesos de alfabetización, ¿no? ¿Ok? Entonces, esas necesidades que te estás mostrando, yo también las he visto y creo que es interesante. Y que pudiera existir, Edgar, algún lugar donde efectivamente coincida y sin problema, ¿verdad? Tú lo has dicho bien, es una decisión, pero yo hablo, insisto, desde mi referente, 17 años encontrando situaciones diversas, en algunas se repiten. Bueno, siguiente para cerrar con el tema de los académicos porque esa es una que nos preguntan mucho. Bueno, la banquita, esa es otra telesecundaria, pero también la construimos desde Imaginala, ese lugar está muy bonito, atrás hay un arroyo, es un lugar muy, muy bonito. Entonces, pero no había espacios para sentarnos, ni para desayunar, ni para dialogar. Y yo lo que recomiendo a los maestros y a las maestras de telesecundaria es que los proyectos, tanto de aula, de escuela y de comunidad, se coloquen, estén visibles, tanto en el aula, al directivo le tocará hacer los suyos, para que sea nuestro horizonte, nuestro sueño posible, ese que nos hace caminar a imaginar. Porque también tú me darás la razón, hay situaciones donde a veces la colectividad estamos muy emocionada y en otras tendemos a estar un poco fastidiados, cansados, bueno, hay, entonces, como el programa se moviliza, ¿qué imaginamos acá? ¿Cómo le damos sentido? Siguiente, por favor. Y por último, esta tabla, yo te decía que es bien interesante, no se alcanza a distinguir mucho, pero tenemos el proyecto de aula, de escuela y comunidad, le dimos un nombre ahí. Y para efectos de esta explicación, ubicamos los proyectos parciales donde tienen relación directa. Es muy honesto este trabajo, pero esto es una realidad, en algunos tendríamos más, tal vez más PDAs, sin embargo, esto no es de que digamos, híjole, entonces es muy poco, no, al contrario, tú aprovechas la oportunidad y decir a los estudiantes, entonces vayamos a la biblioteca, ah, entonces vayamos a otro material, a otro video, etcétera. Entonces esto hay que corregir y hacerlo todavía mucho más preciso, pero la idea es que tengamos una herramienta que nos ayude a clarificar, para no estresarnos y decir, y entonces me tengo que chutar todos los proyectos. No, 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 tienes los PDAs, tienes unas aproximaciones, tienes intenciones didácticas, por cierto, te quiero mencionar también eso. Nosotros manejamos intenciones didácticas. La intención didáctica, además de que te orienta, te propone un producto, entre comillas, te propone, tú lo decides si lo tomas o no, a partir de contenidos integradores. Bueno, eso es un poco porque van a encontrar en varios documentos de telesecundaria que dice intención didáctica. Bueno, y pasamos al cierre, que son los académicos. En los académicos, siguiente, por favor, vamos a encontrar, ahí sí le damos varios clics hasta que aparezcan todos, por favor. En los parciales, compañero, los proyectos parciales de aula o los PPA tienen cuatro momentos. La esencia de los proyectos parciales de aula, es decir, si alguien te pregunta, oye, ¿y por qué le pusieron ese nombre? ¿Cuál es la esencia? La esencia que el maestro en el tema, no estrictamente académico, porque no son los dos mundos así solitarios, pero vamos a ubicarlo así para fines de explicación. Pueda movilizar en función de su territorio los proyectos que va a trabajar con sus estudiantes. Es decir, el libro te propone, a ver si recuerdas, 15 proyectos parciales de aula para lenguajes. 15 proyectos. Cada proyecto parcial de aula contiene tres académicos, por eso la suma son 45 proyectos académicos. La idea de esta diapositiva y del PPA es que el maestro sea justamente la maestra la que haga esa revisión y el análisis y diga, bueno, es que los tres proyectos académicos en realidad lo puedo trabajar en dos, porque vamos a ir a un encuentro deportivo, porque vamos a trabajar con la comunidad en su fundación, no sé, o porque simplemente esto ya lo trabajé en otro momento o en otro proyecto. La idea entonces es que exista movilidad aquí, que exista flexibilidad. No es cualquier criterio. Ahí en la página de tele se encontrarán unas fórmulas en función de los contenidos integradores e intenciones didácticas para decidir si son tres, dos o uno. Pero lo que no le podemos decir a Edgar es en este parcial solamente vas a utilizar dos o vas a utilizar los tres de cajón o vas a utilizar uno, porque eso es tu autonomía y tu lectura de la realidad. Imagínate que no lo pensáramos así, que los proyectos estén definidos, cerrados y que entonces tú con toda la complejidad digas, híjole, pues sí los tengo que trabajar y aunque sea rápido para cumplir. No, aquí, a ver, reflexionemos maestro, maestra. Reflexionar es esencialmente parar, detenernos y volver a mirar. A ver, qué voy a trabajar esta semana, este mes o en este trimestre, según, no? Ah, pues esto y esto va acorde a mi territorio. Excelente. Esa es la idea del proyecto parcial de aula. Siguiente, por favor. Entonces, es como el resumen. Ahora vamos al proyecto de desarrollo académico. Ese esquema yo, yo, bueno, te lo, te lo comparto para que tú a su vez lo compartas con los maestros y lo puedan checar con, con mucha más calma. Pero es un esquema que nos lo vamos a pasar y quiero llegar a la, a la, a la otra, por favor. Bueno, ese esquema es un recorrido del proyecto académico. Otra vez hacemos el análisis. ¿Cuántos proyectos académicos hay para lenguajes? 45, con la posibilidad de que sean menos. Más, no creo, porque no nos alcanzaría la vida ni el tiempo, pero menos sí. Y entonces tenemos ahí nuestros libros de saberes. Tenemos, recuerden, para telesecundaria, nuestros proyectos académicos parciales de aula. Y también tenemos un libro que poco se habla de él, por cierto, de múltiples lenguajes. Este libro es extraordinario. La idea de este libro es, como son múltiples lenguajes, que aquel estudiante que le gustan las historietas, a ti te gustan las historietas, tal vez a otro le gusten un poco las fotografías, otro la novela, y entonces tiene múltiples posibilidades. La idea es que este libro se termine, que en algún momento los estudiantes le digan, oiga, profe, pues ya no hay nada que trabajar aquí. Ah, vayamos a la biblioteca. Ah, vayamos a otro lado. Bueno, este libro de múltiples lenguajes en realidad no tiene relación directa con algún campo, entre comillas, pero a su vez tiene relación con todos. Es decir, no solo tienes estos materiales, sino también los cortometrajes, este libro de múltiples lenguajes, para que tú tengas insumos y decidas por dónde caminar. ¿Sale? Siguiente y última. Aquí yo lo que he visto de múltiples lenguajes, por ejemplo en primaria, que supongo que es igual para telesecundaria, otros niveles educativos, los maestros lo utilizan en algunos momentos para ampliar la situación de la que parte el proyecto, ¿no? Porque tenemos diferentes elementos que nos permiten imaginar más, que nos permiten la lectura, pero también paisajes. Entonces yo he visto que lo utilizan a manera de complementar la situación de donde parte el proyecto, entonces, bueno, pues si alguno le sirve por ahí, ¿no? Excelente. Bueno, esto también se los dejamos ahí de tarea, es como el proceso. La idea solamente es pensar que todo tiene un fundamento pedagógico. Es decir, en los académicos, como ya comentamos al inicio, está presente la pedagogía de la pregunta. Es una estrategia detonadora, algo que mueve, algo que interpela, algo que te diga, algo hay que hacer, ¿no? Independientemente del contenido, que justamente ahí se señala como contenido académico. Y después hay un diálogo de saberes genuino. Por lo menos aquí está, sí, el maestro hará la magia para que entonces no solo un compañero tenga la palabra, sino todos, todas. Después hay un momento de investigación y, por supuesto, de compartencia o de presentar y valorar el proyecto. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué no utilizamos el AVP o el STEAM o tal, no? Dice el ANEM que efectivamente propone esos métodos, pero pueden ser otros. Y nosotros le hemos nombrado como una metodología porque es abierta. Es decir, son siete etapas, pero si Edgar lo resuelve en seis, excelente. Si le suma o dos más, excelente. Lo interesante es que se reconozcan los diferentes momentos, no solo por los estudiantes, sino también por las familias. Será muy interesante cuando la niña o el niño o el joven, mejor dicho, llegue a su casa. Diga, mamá, es que estamos trabajando este proyecto. Estamos en la etapa tal. Es un poco también encontrar estos vínculos, ¿no? No solo con los conceptos, sino con las acciones. Finalmente, está la parte de las siete etapas. Si me ayudas con la siguiente, por favor. Y esto solamente es como una referencia. El cuadro no lo tomen como una receta, sino ustedes diseñen si es un cuadro, un círculo, un triángulo. La idea es que ubiquemos las etapas, que le demos el sentido pedagógico a cada una, que trabajemos la evaluación formativa en cada proceso del proyecto, que tengamos muy claro los días, tal vez hasta las horas para el abordaje de tal o cual cosa, porque si no, vamos a caer mucho en la improvisación. Y si bien es cierto que tenemos autonomía, no es lo mismo libertad que libertinaje, ¿verdad? Y entonces, si yo no hago una reflexión, si yo no analizo el programa, los libros, los PDA, entonces sí puedo estar muy tentado a decir, bueno, pues mañana se me ocurre un juego colaborativo y por ahí me la voy mareando, ¿no? Entonces es interesante que perfilemos las cosas. Edgar, pues yo quiero hacer una lectura colectiva contigo para cerrar esta presentación y luego las preguntas. Esto lo hacemos siempre y creo que resume en gran parte lo que yo he trabajado aquí con ustedes, que tiene que ver con una frase y yo te voy a pedir de favor que tú le des lectura. Va, dice, la escuela es sobre todo gente, gente que trabaja, que estudia, que se alegra, se conoce, se estima. El director es gente, el coordinador es gente, el profesor es gente, el alumno es gente, cada funcionario es gente. Y la escuela será cada vez mejor en la medida en que cada uno se comporte como compañero, amigo, hermano. Lo importante en la escuela no es solo estudiar, no es solo trabajar, es también crear lazos de amistad, es crear un ambiente de camaradería, es convivir, es unirse. Ahora bien, es lógico que en la escuela así sea fácil estudiar, trabajar, crecer, hacer amigos, educarse, ser feliz. Pues sí, ¿verdad? Pablo Freire. No, yo te agradezco. Pero qué bueno que preguntas, es importante. Y por cierto, Edgar, cuando yo voy a, y me invitan a algún espacio, he cuestionado a algunos espacios justamente de YouTube, de otros. Sí, sí, yo sé, yo sé. Las redes porque, mira, creo que en este tiempo el mensaje es cómo nos ayudamos, cómo acompañar al maestro, a la maestra. Y me parece que en alguno de ellos, con muy buena intención, intentan, pero justo lo has dicho, en teles pensamos una metodología distinta por los materiales, por cómo están las teles, etcétera. Y yo de verdad que en algunos lugares me decían, maestro, es que yo ya vi a tal persona y pues dice de otra forma. O también se da mucho eso del comerciar los programas analíticos. Y él dice, profe, no te pierdas la oportunidad de vivirlo, de sufrirlo, de gozarlo, el proceso. Porque imagínate, ¿qué va a pensar un programa analítico en Cicuicho? Ya cité a mi pueblo. ¿Sí me explico? Sí. Las problemáticas, aspiraciones que tenemos en la comunidad, ¿qué tienen que ver con un espacio totalmente ajeno? Entonces, más o menos va por ahí la idea. O sea, no, claro, tengo que precisar y ese fue un error tal vez que cometí, que no, no es todos. Pero, bienvenidos sean los que construyen, los que animen, los que indaguen. Los demás, pues, que hagan su esfuerzo, pero que también les compartimos el material para que lo indaguen y lo lean, ¿verdad? No, yo te agradezco de corazón que estés aquí, que me hayas regalado tu tarde. Y cualquier situación, tema que gustes, el canal siempre va a estar abierto, como tú bien lo dijiste, para las personas que suman, para los demás compañeros maestros. Muchas gracias, yo, de verdad, muy agradecido. Insisto, esta fue una presentación general. Ya con tu público seguramente precisarán alguna cosa. Y con todo gusto, siempre que tengamos los tiempos, con mucho gusto compartimos. Pues maestras y maestros, con esto terminamos el video del día de hoy. Si este video te sirve, conoces a alguien que le pueda servir, dale like y compártelo para que lleguemos a más personas. Suscríbete si no lo has hecho y déjame un comentario con todas tus dudas. Yo soy Edgar, sígueme en mi Instagram, en mi Facebook, en mi TikTok, por todos lados, como Edgar Valladares. Y recuerda que aquí, 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 tú y yo juntos aprendemos. Bye. ¿Ya sigues este canal? Ahora te invito a que busques y sigas a Edgar Valladares en todas sus redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Vas a encontrar material exclusivo en cada una de ellas. Y si ya lo haces, felicidades, eres parte importante de esta comunidad.